En este miércoles, nosotros como Hijo de Dios, el Señor nos invita a amar, a no tener excepción de personas, pues en la misma palabra nos invita en Proverbios capítulo 22, verso 22, Dios, no despojes al pobre por ser pobre, ni oprimas al desprotegido en el tribunal, porque el Señor defiende su causa y quitará la vida a los que lo hayan despojado. No tengas trato con el colérico, ni andes con el violento, no sea que aprendas sus caminos y te pongas una trampa a ti mismo. No te habitudes a comprometerte con cualquiera, ni a salir fiador de deudas. Si no tienes con qué pagar, te quitarán la cama en la que duermes. No desplace los linderos establecidos que pusieron tus antepasados. ¿Conoces a alguien hábil en su oficio? ¿Entrará al servicio de reyes? ¿No servirá a gente mediocre? Eso nos invita a que nosotros, en las virtudes que Dios nos ha dado, tenemos que ser excelentes en toda obra buena que realizamos. Gracias a quién? A Dios. Por eso es importante orar, porque orando es como nos damos cuenta de ese buen desempeño que vamos a tener en nuestra vida. Si se presenta alguna dificultad, ¿qué vamos a pedir? La luz del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que así, ante esos momentos difíciles, podamos tener ese buen desempeño. Entender que somos regalo del amor de Dios. Y por ello, es que nosotros, cuando somos conscientes, cuando entregamos con todo el corazón y prestamos ese servicio, veremos grandes bendiciones en nuestras vidas. Por eso estamos en las manos de Dios. Orar es entrar en ese regalo íntimo. Y a la luz del Espíritu Santo, tener esa sabiduría, para tener un buen desempeño en nuestras vidas. Y podamos dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Y como te decía, si se presentan algunas dificultades, no tengas miedo. Ora con fe, que veremos grandes regalos de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, les acompaño siempre. Amén. Qué hermoso es conocer los regalos de Dios, esos misterios que transforman nuestras vidas. Bendiciones del Cielo. Amén.